Bueno, pues seguimos, seguimos con más y ahora tengo a una gran amiga, una psicoterapeuta Rosa Chávez, escritora también, y nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿qué tipo de padre eres tú? ¿Eres el padre presente? ¿Eres el padre que huyes? ¿Eres el padre pródigo? ¿Que te gastas todo y tu familia es lo último? ¿Eres el padre burcojólico? ¿De qué padre eres? Mi querida Rosa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este programa. Ay, sí, muchas gracias. Es un gusto estar aquí hablando de este tema. Pues el tiempo es tuyo, a mí me encanta que estés aquí, adelante. Pues mira, es importante que los papás se den cuenta qué tipo de padres son, porque si no nada más van a estar oscilando de un lado a otro, mira. Los chicos son bien listos, desde niños, juegan a ser niños cuando les conviene y adultos cuando les conviene. Y los papás a veces no se dan cuenta de esto. Mira, voy a empezar con los padres autoritarios o dictadores que en los que fuimos educados, los que hoy ya somos abuelos. Ese fue el modelo que prevaleció por muchísimos años, miren, incluso es el mismo modelo político que tuvimos, en donde estuvo creo que 72 años el PRI, pero ese modelo tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja era que había obediencia, ¿sí? No las broncas que tenemos hoy en día por ser permisivos. Pero ese modelo, en las desventajas que tiene, es que los padres utilizan el poder más que la autoridad. Esa es una gran diferencia, porque utilizar el poder es porque lo digo yo, porque lo digo yo te puedo golpear. Y entonces había castigos severos, era lo que se utilizaba anteriormente. Incluso los maestros podían utilizar el poder y era dar golpes a los niños, ¿sí? Yo recuerdo que todavía me tocó ver eso. Y los padres no se quejaban, no iban a la escuela a reclamar. Entonces utilizar el poder es, no van a escuchar a los hijos. Y en esas familias regularmente no hay mucha expresión de sentimientos. Si yo les pregunto a personas que son, ya te puedo decir, 50, 60, 70 años, que dicen, es que a mí nunca me dieron un abrazo, es que a mí nunca me dijeron te quiero. Era una, era la cultura de ese tiempo. No se usaba porque creían que si eran muy afectuosos o que te decían, ay, qué bonita estás o qué inteligente eres, te ibas a echar a perder. Entonces lo que hacían era buscarte el defecto y estártelo diciendo hasta delante de las personas, como pensando que al decírtelo lo ibas a brincar y lo ibas a superar. Lo cual ya después que entran los psicólogos a los medios, que ya fue por ahí como en los años 60, se dan cuenta que no, que tenemos que motivarnos unos a otros, porque todavía muchos de esas edades lo que andan buscando es el reconocimiento de manera inconsciente. Y hacen muchas cosas para buscar ese reconocimiento. Entonces, mira, otra cosa que no tiene bueno ese modelo, es que los hijos crecen inseguros, dependientes, y muchos se vuelven hasta codependientes. Y luego es que los codependientes me refiero a aquellos que aceptan vivir por una persona que les hace daño, ya sea alcohólico, que también hay mujeres alcohólicas o adictos. Entonces, por esa obediencia en la que se educaron, van a tolerar el abuso. Y el abuso, dicho de muchas maneras, y que además, fíjate que había mucho abuso sexual en esos tiempos, pero nadie lo hablaba, nadie lo decía, y entonces apenas en su vida adulta lo están tratando, porque no era como hoy en día, que se habla en donde quiera y en todos los medios del abuso sexual. Luego, eligen a los amigos, no les permite que se hagan amigos o que lleven amigos a su casa. Regularmente son familias que son fusionadas, o que también se dice muéganos o cerradas, con ese temor de que los de afuera te contaminen. Entonces, si sucede algo, es que mi hijo bebe, es que por culpa del amigo, siempre hay que culpar a los de afuera, ¿por qué? Porque no se hace responsable a los de adentro, ¿sí? Luego, no fomentan la independencia. En lugar de, siempre están al pendiente, siempre están castigando. Es más, mira, recuerdo unas niñas que vinieron a consulta, que decían, uy, no, ya debemos, debemos, ¿eh? El castigo de no ver televisión como un año, cuando se veía más televisión que hoy, el internet, ¿no? Imagínate, más de un año, qué cosa. Sí, dice, pues ya pa' qué, ya ni siquiera, o sea, ya, eso ya te vuelve, fíjate, son tantos los castigos uno tras otro, en lugar de hacer un cambio de castigo, continúan con más de lo mismo. Entonces, dice, pues ya, o sea, se desmotivan con estos castigos, ¿no? O te vas a la cama sin cenar, ¿no? Y luego de ahí vienen los problemas de trastornos alimentarios, ¿no? De esos castigos. O están comiendo en la mesa y están nada más regañando, señalando, y bueno, de ahí luego se van a crear esos problemas alimenticios. Entonces, luego, este, piensan por ellos, mira, no se fomenta, y luego van a pensar que estoy exagerando, Adriana, pero tú y yo sabemos que es cierto todo esto que te estoy diciendo. Sí, muy, sí, no, y te estás quedando corta. Corta, ¿verdad? Porque mira. No, 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 la realidad, amiga, rebasa la ciencia ficción. Es cierto, mira, porque le digo que yo ya tengo maneras de comparar, por ejemplo, mi educación, la que yo les, los cambios que yo hice con mis hijos y ahora la de mis nietos, ¿no? Que yo esta generación presente la veo bien complicada para los papás, ¿no? ¿Y qué me dices de la generación cristal? Ah, sí, esta es tan nueva. O sea, ¿qué va a ser de esos niños? Hace unos días de una conferencia, padres de familia, o sea, ¿qué va a ser de esos niños si los papás de hoy están formando como cristales a sus hijos? Niños muy débiles. No, 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 no van a, no van a, voy a ir más, más duro. No van a sobrevivir, amiga. Además, mira, no les dije al principio. O sea, no solo va a ser duro. No van a sobrevivir. No les dije al principio que les iba a hablar de los, de los que yo considero los tres tipos de padres que les quiero hablar hoy y en, en el, en los permisivos es donde entra esto que tú estás diciendo. Porque en, en, tengo dos libros al respecto. Uno es los, los padres malabaristas, en el que hablo, este, de los tipos de padres, entre otros temas, pues. Entonces, el, los dictadores autoritarios, los democráticos y los permisivos, ¿sí? Este, y, y otro de mis libros que se llama Democracia, semillas a cultivar desde la familia, ¿sí? Este, este, en eso hablo de estos, de estos tres modelos. Y es, y por eso es, es interesante ver a cuál, a cuál, este, pertenecemos, ¿no? Mira, yo fui educada en ese modelo autoritario que le digo, tiene sus, o tuvo sus ventajas, pues porque nos daban formación. Y en este modelo que tú dices, la verdad es que los hijos dicen, ya no quiero ir a la escuela y se los permiten. No, los dejan hacer lo que quieran. Y luego, fíjate, me hacen unas preguntas, así como dices, ay, que falta de sentido común. Ay, es que están, ya antes decían, este, toda la noche viendo tele, pero no, hoy ya no ven tele. Lo que hacen es, ¿por qué? Porque en el celular pueden ver lo que quieran. O sea, le están cambia y cambia y cambia, y nunca terminas, o están pegados a los juegos de video, que es una adicción tremenda y que luego no duermen. Y entonces los papás no son capaces de quitarles el celular. Porque, ay, no, sienten que los van a traumar, ¿no? Entonces, en este modelo autoritario del que estaba hablando, ay, les importa un comino que nos traumemos, ¿no? Incluso dicen, no, es que no se traumaron. No, sí, muchos tuvimos que ir a terapia y hasta educar, oye, y hasta estudiar psicología para poder resolverlo. ¿Verdad? Pero dicen que no nos traumamos, no, sí nos traumamos. Mira, nos traumamos con muchas cosas que nos guardamos. Mira, yo te voy a decir, este, mira, algo que me sucedió a mí y a mi hermana. Yo tenía como 15 años y mi hermana tenía 17. Y un día estábamos en, vivimos un tiempo en Tecomán, en Colima. Estábamos un tiempo ahí en la playa. Y entonces, paradas nada más, Adriana. Y entonces yo caía un pocito. Y entonces no podía salir. Hace cuenta como arenas movedizas. Es que es mar abierto ahí, ¿no? Y entonces. Claro. Perdón, perdón, Rosy. Vámonos a corte, si no. Ah, bueno, ahorita les voy a platicar. Acaba de contar la historia. Vámonos a corte. Bueno, pues seguimos, seguimos con más, con mi querida amiga Rosa. Y nos estabas platicando la historia. Continúala. Ah, mira, este evento traumático. Entonces estábamos las dos ahí en la orilla del mar. Y entonces te digo, caía un pocito así de aguas movedizas. Y no podía salir. Entonces le dije a mi hermana, no puedo salir, no puedo salir. Entonces ella se acerca a jalarme. Y nos empezó a llevar la corriente a las dos. Entonces nos fuimos, no sabes, esa, esa lucha por salir. Mira, yo recuerdo que tomaba aire y me metía bajo las olas porque sí sabía nadar. Pero cada vez más lejos, más lejos, más lejos. Y yo, bueno, llegó un momento en que yo pensé que ya no, que ya me estaba ahogando. Ya no iba a salir, ¿no? Porque luego entró una persona a salvarnos y también se quedó. Bueno, después de que no sé cuánto duró ese evento, este, alguien nos rescató. Y sabes que nos guardamos eso y no se los contamos a nuestros papás. Porque tenía, mi papá, este, padecía presión muy alta y ya tenía algunos problemillas de corazón. Y no lo guardamos. Entonces eso de habernos lo guardado me trajo consecuencias. Y a mi hermana también, ¿no? Entonces en el momento debimos haberlo contado para resolverlo. Y entonces era ese respeto que se guardaba por los padres. Y ahora los niños son tan escandalosos que se caen en un escándalo, ¿verdad? Entonces las generaciones de antes éramos, teníamos mucho más tolerancia a la fundación. Por ejemplo, no te compraban objetos como hoy en día. Bueno, no había este consumismo que hay hoy en día, ¿no? Que los papás a veces traen unos celulares bien corridos y los hijos traen el modelo más nuevo, ¿verdad? Porque además les exige, ¿no? Entonces, te decía que en este tipo de modelo, los padres no fomentan el pensamiento. Cosa que hoy sí hacen en las escuelas de reflexionar en los temas que les dan en las materias, ¿no? A ver, ¿cuál es tu opinión, no? Sobre todo en las escuelas personalizadas, te hacen que reflexiones y que digas, a ver, esto es correcto, esto no es, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión, no? Y luego se hacen hasta debates. Y antes no, era repetir a machete. ¿Sí recuerdas eso, verdad? Puro machete, ¿no? Oye, las tablas, las tablas de multiplicar eran duro y duro y duro. Digo, no digo que esté tan, tan, tan mal, pero lo mejor es que sea de manera reflexiva, ¿no? No, no, porque luego sí, mira, por ejemplo, yo a la fecha no puedo, este, el abecedario. Bueno, tiene que ser, chalala, de una, dos, tres, tres, o sea, si me brinco de una, tengo que regresarme mentalmente, ¿no? Igual, casi, casi las tablas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estos modelos que se han hecho hoy, que, bueno, hoy se aprenden mejor las matemáticas y antes las aborrecías. ¿Por qué? Porque era el modelo, el método. Y también la clase de inglés, ¿no? Y ahora, pues, se hace de diferente, hay mucho más didáctica, ¿no? Que antes. Entonces, luego, mira, este, los, los padres, estos, los autoritarios, pues, crean, te digo, mucha dependencia, ¿no? Les resuelven siempre los problemas, así que, si chocan en la calle, ya cuando les permiten manejar, pues, no saben qué hacer. Y entonces, tienen que hablarles a los padres para que les resuelvan todo, ¿no? Y luego, mira, otra cosa, les dejan unos negocios, este, los padres que hicieron con mucho trabajo el negocio, y luego, como no los educaron bien o no los enseñaron bien, entonces, este, luego, luego se acaban los negocios. Sobre todo aquí en Jalisco, ya saben que una segunda o tercera generación va a acabar con el negocio que le dejaron los padres. Qué increíble, ¿verdad? Y sucede. Y fíjate que yo veo ahora generaciones muy frágiles, pero además hay una variante, no sé si lo estás, no sé si lo estás viendo tú en el consultorio, pero hay un alto sentido de irresponsabilidad, veo mucha incapacidad a la frustración. Nosotros aguantábamos barra o éramos más resistentes, pero, pero hoy los chicos se fracturan muy fácilmente. ¿Por qué? ¿Qué clase de papá está educando estas fracturas emocionales? Ajá, ahora déjame hablarte ya de los padres permisivos que estamos viendo hoy. Mira, entonces, se rompen esos modelos, así, en nuestro país fue bien notorio. Mira, y tuvo que ver mucho con el modelo de gobierno que llevábamos. En el 2000 ya nuestro voto cuenta y entonces cambiamos al PRI, lo cambiamos por el PAN, que luego después de ya ponerse en la práctica no resultó lo ideal, pero sí fue bueno porque a partir de ahí ya empieza a funcionar que tu voto cuente, porque mira, mi papá se murió con ganas de que pudieras votar por otro partido, ¿no? Entonces, eso mismo sucedió en las familias, ¿no? Y entonces, fíjate, entran en el ensayo, en el error, que estamos ahorita en el gobierno y en las familias, en el ensayo y en el error. Y entonces, las familias permisivas, igual que el gobierno permisivo que tenemos hoy en día, bueno, mira, el que tenemos hoy en día es entre dictador y permisivo, ¿no? Es permisivo cuando le conviene y luego tiene una dictadura bien bajo el agua, ¿no? Entonces, en las familias permisivas es donde se hacen estos hijos, porque regularmente los hijos mandan, ¿no? Los padres no tienen carácter, entonces han perdido el sentido común y ya no tienen el modelo o no les gustó el modelo que vivieron en su familia y entonces ahora todo le permiten a los hijos. ¿Por qué? Porque luego creen, pues, que se trauman y luego, mira, son bien listos los niños, te dicen, ¿no? Ah, no, mis derechos son estos y estos. Sí, sí, sí. Porque se los enseñan en la escuela, ¿verdad? Los derechos. Pero luego las obligaciones... Pero las obligaciones, nada. No las quieren. Entonces, los papás, yo veo mamás, esas que tienen el doble rol, ¿no? Que trabajan y porque, pues, también hay muchas familias uniparentales donde nomás está la madre o nomás está el padre y entonces, pobres, ¿no? Diarios están agotados, se tienen que ir a trabajar y luego llegan a hacer los quehaceres de la casa y ya dices, los hijos están adolescentes y se quejan conmigo y les digo, ¿qué tareas tienen tus hijos en casa? No, ninguna, es que nada más hacen la tarea de la escuela. No, 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 no. A ver, ¿qué tarea les pones? Y no saben cómo hacerle. Entonces, yo les digo, mira, reparte las tareas y dile. Incluso puedes darles a elegir, oye, a ti te gusta barrer o a ti te gusta alobar los baños y si no, te dicen que no les gusta hacer nada, entonces haces una ripa y les dices. Claro, las asignas, ¿cómo va? Asignación. A nosotros no nos preguntaban. Ah, no, no, era obligatorio. Era obligatorio. Oye, Rosa, nos están preguntando que si das consultas. Sí, claro. ¿Y dónde? Antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, yo tengo consultorio y mi teléfono es 3x3, 166-9272 y también las doy ahora por video de WhatsApp. ¿Te puedo hablar de los padres democráticos así rápido, rápido? Sí, sí, sí. Tenemos como cuatro minutitos. Mira, los democráticos es el modelo ideal. Ese, de lo que diario está hablando el presidente, la democracia, la democracia. Claro que no la lleva él a la práctica. Para la democracia se necesitan varios valores y por eso escribí yo ese libro de semillas a cultivar desde la familia. En la democracia hay que educar en la responsabilidad, en el respeto, en la tolerancia. Y luego si los padres tienen una religión, bueno, pues ahí vienen ya implícitos los valores que les tienen que dar a los hijos. Entonces, en esas familias se pide opinión. Hay temas en los que se pide opinión. Hay temas en los que no se debe pedir opinión. Por ejemplo, ¿a dónde quieren ir de vacaciones? Y entonces los hijos, ay, yo al mar, ay no, yo a otro lugar, no sé qué. Y luego no se ponen de acuerdo, ¿no? En esos casos el que debe decidir es el padre, ¿no? O por mayoría de votos. En algunos temas te digo, luego, por ejemplo, ¿qué quieren desayunar? Les pregunta la mamá, no, eso es un padre permisivo. No, como dicen, esto es lo que hay de comer y esto es lo que se come, ¿no? Entonces, para educar en democracia tienen que educar en la responsabilidad. Por ejemplo, si les pusiste la tarea de que cada quien va a atender su recámara y llevar por lo menos su ropa a la lavadora o enseñarlos a prender una lavadora. O sea, enséñelos en la autonomía. Esos son los padres democráticos. Enseñalos en la autonomía en que ya a cierta edad los enseñen hasta cómo bañarse, ¿no? Y nada más supervisar, ¿sí? Y no estar todos los días, ya te bañaste, ¿cierto? ¿Y cómo le decís? Y no, no estar sobres. Ese es en la libertad, sí, pero con responsabilidad. Entonces, hay varios valores para vivir en democracia. En estas familias que realmente educan a sus hijos en la autonomía, en que los hijos, los padres creen y fomentan los valores que tienen los hijos o las habilidades que tienen los hijos. Y no están machacándole los efectos o lo que no puede decir. Mira, por ejemplo, los permisivos les cuesta decirles que no a los hijos. Y aquí, en este modelo, hay que ponerles límites, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes, Rosa, diles por qué son tan importantes los límites? Pero lo que yo veo es que no se ponen límites en los papás. ¿Cómo les van a poner límites a los hijos? Ándale, entonces, ¿cuáles son los límites? Poner un horario y respetarlo. Y luego ser firmes. Si les dijiste que no vas a ir a una reunión, a una fiesta o algo, no les den muchas explicaciones. Ya dije, ya dije que no. Ya te di mi opinión. Y los hijos siguen duro y duro y duro. Le dices, no, dije que no. Entonces, aunque el hijo se moleste, yo hubo ocasiones en que mi hijo me dejó de hablar ocho días y dije, pues, ni modo. Sí me dolía, pero dije, ni modo. Sí, yo igual. Pues tienes dos trabajos, hijita, enojarte y contentarte. Bueno, mi querida Rosa, me encantas. Ojalá, vuelves a decir los títulos de tus libros, muy buenos libros, por cierto. Yo he hecho incluso programas basados en tus libros. Y los tuviste a la venta ahí en tu librería. Ojalá que esto que nos compartes, Rosa, pues realmente se den cuenta las personas que tienen mucho que trabajar y hacer. Te mando un abrazo fuerte. Tienes problemas con ellos, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. Un abrazo.